Agradezco la invitación para estar aquí del Dr. Ramírez y vamos a empezar rápido con el tema. ¿Qué entienden o qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de epigenética? ¿De la familia? Ok. ¿Los genes? Muy bien. ¿Qué es la ciencia moderna? Hablar de epigenética en la ciencia moderna es relativamente nuevo, en 1942 es cuando se acuña por primera vez este término y se refiere, aquí está la definición, la interacción entre genes y ambiente, de eso se trata la epigenética, la interacción entre los genes y el ambiente. Ahora viene otra pregunta, ¿cuáles son los genes? ¿Qué son los genes? La herencia, otra respuesta, ¿qué son los genes? Secciones del ADN, muy bien. Esta definición la saqué de Wikipedia y dice, estudio de modificaciones de la expresión de genes que no obedecen a una alteración en la secuencia del ADN y que son heredables. Está muy enredada esa definición que da Wikipedia, acá hay otra mejor. La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por activación y desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber situaciones en donde los genes se producen, producen cambios, el medio ambiente produce cambios en los genes, eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Entonces, podemos decir que la epigenética es la nueva, es la nueva genética. La genética quiere decir que estamos influenciados por los genes, que nuestro futuro está decidido por los genes. Por ejemplo, que si nuestro papá o nuestro abuelo tuvo cáncer o tuvo presión alta, por ejemplo, eso quiere decir que yo también voy a desarrollar o cáncer o presión alta, porque mis papás lo tuvieron. Esa es la herencia genética. La epigenética viene un poco a desmentir eso, a decir que no es así y ahorita vamos a ver por qué. Y la epigenética también se puede decir que es la base de la nueva medicina. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar ahorita? La interacción entre los genes y qué? Y el medio ambiente. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, la palabra epigenética es de origen griego y significa literalmente por encima de los genes. Por ejemplo, nosotros tenemos la piel, que es la dermis. Y por encima de la piel, hay algo que se llama como epidermis, que está sobre la piel. Algo parecido es con la epigenética. Ahorita vamos a explicar más a fondo. Si vamos a hablar de epigenética, voy a introducir brevemente, vamos a hablar un poquito de la célula y cómo funciona la célula, para poder entender a fondo el tema de la epigenética. Entonces, básicamente estamos hechos de células, todo nuestro cuerpo está hecho de células, somos células. ¿Cuántas células tenemos en el cuerpo? Más o menos, quién sabe. Mil millones. ¿Alguien más? Aproximadamente, tenemos 30, 50 billones de células en el cuerpo. Somos un, por así decirlo, somos un montón de células. Una característica muy fascinante y muy fácil de entender, es que todas las células tienen las funciones que nosotros tenemos como seres humanos. ¿A qué me refiero? ¿Qué funciones tenemos nosotros? Tenemos la función de respiración, tenemos la función de digestión, tenemos la función de excreción. Y la célula también tiene esas funciones. Entonces, se podría decir que las células son humanos en pequeñito. Cada célula tiene todas las funciones que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, la célula, podríamos decirlo, que es un ser humano en miniatura. Entonces, vamos a ver brevemente cómo funcionan las células. Vamos a ver cómo funcionan las células. Y aquí vemos, por ejemplo, que las proteínas mantienen la estructura de la célula. O sea, la célula está hecha básicamente de proteínas. Un coche de carreras, que es uno de los coches más esenciales, tiene aproximadamente, ¿cuántas piezas? 60 mil piezas. Y una célula, ¿cuántas piezas tiene? Una célula está compuesta más o menos de 150 mil piezas. O sea, 150 mil proteínas. Dentro de la célula existen 150 mil proteínas. En estructura, en función, en el núcleo, en todo, hay 150 mil piezas dentro de la célula. Entonces, si sabemos que la célula, que estamos hechos con 50 billones de células, que las células están hechas por proteínas, entonces, se nos ocurrió hacer algo que se llama el genoma humano, para definir cómo funciona esto. Entonces, en 1953, Watson y Crick definieron el genoma humano. ¿Qué es eso? La secuencia genética. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice la secuencia genética? ¿Qué color de ojos? ¿Qué estatura? Eso es lo que nos dice la secuencia genética. Es un plano de nosotros, es un plano de las proteínas. Entonces, eso es lo que nos dicen los genes. ¿Qué color de ojos vas a tener? El color del cabello, la forma del cabello. Todo eso viene en los genes. Entonces, de aquí viene algo muy importante que se llama el dogma central. El dogma central dice, que fue por Crick en 1970, que el ADN, ahorita vamos a ver específicamente dónde está el ADN para que me entiendan. El ADN se replica, o sea, se hace una copia de sí mismo y eso se traduce a una proteína. Nosotros somos células y las células están hechas de proteínas. Entonces, nosotros básicamente somos proteínas y que el ADN es el que rige a la proteína. O sea, lo que les hablé hace un momento, de que las enfermedades como el cáncer o la hipertensión son heredadas, son parte de la herencia, porque el ADN ya viene codificada a la enfermedad. Esto es lo que nos dice la ciencia moderna. Entonces, en pocas palabras, este dogma central que rige a la medicina moderna, es como los diez mandamientos. Que el ADN, que la secuencia genética o los genes son los que nos dominan y que ya estamos predestinados a sufrir o a padecer algún trastorno o alguna enfermedad, porque así están los genes. Eso es lo que nos dice el dogma central actualmente. Este es el pilar y este dogma central que nos dice que somos consecuencia de nuestros genes, es el dogma central de la ciencia moderna y es el pilar sobre el cual se construye toda la medicina que conocemos hoy en día. En donde dice que el ADN se replica a sí mismo, o sea, se crea una copia para hacer una proteína, pero que la proteína no puede comunicarse con el ARN y no puede comunicarse con el ADN en sí mismo. Entonces, siguiendo esta descripción, son los genes los que controlan nuestra vida. Si nuestro papá o nuestra mamá tiene alguna enfermedad, nosotros también la vamos a heredar porque está en los genes. ¿Y eso es cierto o es falso? La ciencia moderna nos dice que estamos predispuestos por los genes a tener esta o esta o esta o cual enfermedad. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, nosotros tenemos la predisposición genética por la herencia, pero una cosa es predisposición genética y otra cosa muy diferente es que se manifieste la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos la predisposición genética porque nuestros padres tuvieron la enfermedad, pero el que se manifieste o el que no se manifieste nuestra enfermedad, como dice la hermana, depende de nuestro estilo de vida. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, bajo este término de que los genes controlan nuestra vida, la ciencia médica nos dice que somos una máquina bioquímica controlada por genes. Si nuestro padre tuvo una enfermedad, nosotros también lo vamos a tener, eso es lo que nos dice la ciencia médica. Entonces, y también no solamente la estructura física está controlada por nuestros genes, también se está hablando que la conducta está controlada por los genes y que las emociones también están controladas por los genes. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Si pensamos de esa manera, lo único que vamos a llegar a entender es que somos víctimas de los genes, porque no podemos controlar ni el inicio, ni la progresión, ni mucho menos la reversión. Hoy en día está muy de moda la reversión de las enfermedades, la reversión de la diabetes, la reversión del Alzheimer, la reversión de muchas enfermedades. Pero si seguimos la teoría de la ciencia moderna, que nos dice que somos víctimas de los genes o del ADN, estamos viendo que no es cierto. Ok, si la ciencia nos dice que los genes rigen nuestra vida, vamos a ver, ¿cuántos genes tenemos? ¿Cuántos genes tenemos? ¿De cuántas partes está hecha la célula? ¿Cuántas proteínas? 150 mil proteínas, somos 50 billones de células y cada célula está hecha de 150 mil proteínas, entonces necesitamos un gen para codificar cada proteína. Somos 150 mil proteínas distintas, entonces necesitamos un gen para codificar cada proteína. ¿Cuántos genes tenemos? ¿O cuántos genes deberíamos tener? Deberíamos tener 150 mil genes. Le puse esa imagen para ejemplificar de qué es lo que estamos hablando. Ahí tenemos una célula, dentro de la célula está el núcleo, dentro del núcleo están esos como bracitos negros, esos son los cromosomas, dentro de los cromosomas, están los genes y dentro de los genes está el ADN. Ok, entonces para codificar cada proteína que tenemos, necesitamos más o menos 150 mil genes. Y ya les dije, Watson and Crick en 1950 descodificaron el genoma humano y encontraron solamente, ¿cuántos genes? 23 mil genes, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me explica? Tenemos los genes muy bajos para codificar cada proteína. Esto nos lleva a una simple conclusión. La simple conclusión quiere decir que nuestra biología no está regulada por los genes, porque no hay suficientes genes para codificar todas las proteínas. ¿Saben quién tiene genes? ¿Saben qué animal tiene 23 mil genes igual que nosotros? ¿Quién? ¿El mono? No, no, no. ¿Qué animal tiene 23 mil genes? Un gusano de tierra. Tenemos los mismos genes que un gusano de tierra. Los genes no nos dominan, porque no tenemos suficientes genes para codificar 150 mil proteínas. Ahorita vamos a explicar cómo codificamos todas las proteínas que tenemos. Entonces, esto lo saqué de un libro de texto que se usa aquí, en la escuela de medicina, donde dice que el núcleo es el cerebro de la célula. Eso lo enseñan en la facultad de medicina. Nos dicen que el núcleo es el cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo están los genes, están los cromosomas. El núcleo es el centro y el control de la célula, dirige la actividad celular, porque contiene que los factores hereditarios, o sea, están los genes, están los cromosomas, está el ADN. Por eso la ciencia dice que el núcleo es el cerebro de la célula. Y la ciencia dice que el ADN determina la cantidad, la identidad de células y dirige todas sus actividades. Entonces, vamos a ver, si el núcleo es el cerebro de la célula, porque dentro del núcleo están el ADN y los cromosomas, si a una persona le quitamos la cabeza, ¿qué pasa? Pues obviamente se muere, ¿verdad? Un organismo sin cabeza o sin cerebro, el organismo se muere. Pero, ¿qué pasa si a una célula le quitamos el núcleo? Eso se llama ennucleación. ¿Qué cree que le pase a la célula si le quitamos la cabeza o el núcleo? La célula sigue viva y sigue funcionando normalmente sin el núcleo. Eventualmente la célula se muere, dos, tres meses después, la célula se muere. ¿Por qué? Porque la célula está hecha de qué? Está hecha de proteínas. Entonces, van a pasar uno o dos meses y esas proteínas se van a gastar. Entonces, la célula va a requerir los planos para hacer nuevas proteínas. ¿Y dónde estaban las nuevas proteínas? ¿Dónde estaban los planos? En el ADN. Entonces, la célula ya no se pudo renovar. Es como si tenemos un coche, venimos y usamos el coche y con el tiempo vamos a requerir cambiarle las piezas. ¿Sí se entiende? Entonces, otra cosa que encontramos es que el núcleo no es… ¿No es qué? No es la cabeza de la célula. El núcleo, los planos, el núcleo es el plano para producir proteínas, para hacer más proteínas. Entonces, por estos hechos podemos decir que los genes no controlan la biología. Si los genes no controlan la biología, uno, porque no tenemos suficientes genes para codificar todas las proteínas que tenemos. Y porque podemos ver que el núcleo no es la cabeza de la célula, es solamente los genes o los cromosomas son los planos para producir más proteínas. Entonces, ¿quién controla la biología? ¿Quién controla la biología? Muy bien, vamos a… seguimos adelante. La ciencia moderna nos dice que somos una máquina bioquímica controlada por genes, pero ya vimos que no es así. Entonces, vamos a ver quién controla nuestra biología y para eso tenemos que estudiar a las células madre. ¿Quién ha oído hablar de las células madre? ¿Qué son las células madre? Las células madre son células primitivas que tienen capacidad de hacer dos cosas. Una es dividirse en ella misma y otra es reproducirse en una especie diferente, o sea, otra célula. Entonces, vamos a ver esto. Ahí tenemos un platito de cultivo, en ese plato de cultivo tenemos una célula madre, este, mesenquimal adulta. Las células cada 10 horas se reproduce una, a las 10 horas ya hay dos, a las 10 horas ya hay cuatro, 10 horas más hay ocho, 10 horas más hay 16. En un par de semanas tenemos miles de células en nuestro platito de cultivo. Entonces, todas las células que tenemos en nuestro plato de cultivo, vienen de una célula madre. Entonces, quiere decir que todas las células son qué, genéticamente iguales. Todas las células son genéticamente iguales. Pero agarramos un grupo de células y las ponemos en el primer platillo allá y dependiendo del medio de cultivo, esas células se van a convertir en músculo. Si agarro otro grupo de células y los pongo en el plato de en medio, esas células se van a convertir en tendón o en hueso. Y si yo agarro más células y las pongo en otro plato, con otro medio de cultivo diferente, se van a convertir en grasa. Ahora, las células son genéticamente iguales. ¿Qué determinó que se convirtieran en músculo, en tendón o en grasa? El medio de cultivo. Entonces, volviendo a la pregunta que les hice al comienzo, ¿quién controla la biología? El medio ambiente. Porque las células son genéticamente iguales. En un medio ambiente se convierten en músculo, en otro medio ambiente se convierten en tendón y en otro medio ambiente se pueden convertir en grasa. Entonces, las células responden y ajustan los genes, ¿según qué? Según el medio ambiente. Ya estamos entrando al tema de epigenética, si se dan cuenta. Muy bien, ¿qué son esos? Así se… De esto estamos formados. Le puse esto para que veamos un poquito de qué estamos formados. Estas son imágenes de proteínas. Les dije, ¿cuántas células? 50 billones de células. ¿De qué están hechas las células? 150 mil proteínas. Hay 150 mil diferentes proteínas en el cuerpo. Así es como se ve una proteína. Entonces, vamos a explicar brevemente el secreto de la vida. ¿Cómo funciona la vida? Si me siguen, van a ver que es muy interesante. Nosotros somos máquinas de proteínas. Puse esa imagen porque ejemplifica perfectamente lo que estoy intentando decir. Unos engranajes. Una rueda mueve la otra rueda, otra rueda mueve la otra rueda. Entonces, nosotros somos proteínas en qué? En movimiento. Una proteína mueve otra proteína, esa proteína mueve otra proteína. Y así nos vamos. Y así es como tenemos nosotros digestión. Por engranajes de proteínas es como tenemos respiración. Cómo respiramos. Por engranajes de proteínas es como pensamos. El pensamiento. El movimiento de los músculos son engranajes de proteínas. Son proteínas en movimiento. Entonces, la estructura de la proteína, como lo acabamos de ver con el plato de cultivo, cambia en respuesta al medio ambiente. Si se entiende. Somos proteínas y las proteínas cambian su forma y cambian su estructura en respuesta a las señales que recibe del medio ambiente. Cuando cambias el medio ambiente, ya sea con química o con energía, cambia la forma de la proteína. Ustedes me ven aquí. ¿Cuántos me ven que estoy aquí? Todos, ¿verdad? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Estoy vivo. Muy bien. Imaginemos ahorita que caigo aquí en el suelo delante de ustedes y estoy muerto. ¿Qué es lo que perdí? ¿O qué es lo que me falta? Si estoy en el suelo y estoy muerto, ¿tengo las proteínas o no tengo proteínas? Ok. ¿Qué es lo que falta? La energía. Ok. Entonces, cuando cambias el medio ambiente, sea con química o con energía, cambia la forma de la proteína. Estar vivos, estar vivos significa que hay proteínas en movimiento, engranajes de proteínas. Todas nuestras funciones del cuerpo están determinadas por las proteínas, por los engranajes, por el movimiento de estas proteínas. Entonces, cada proteína responde a una señal diferente. Por ejemplo, con la señal roja, esa proteína se tenía que mover, no sé por qué no se mueve. Se mueve de cierta forma. Con una señal diferente, la proteína se mueve de otra forma y con otra señal, la proteína se mueve de otra forma. Y básicamente, así es como se ve el movimiento de las proteínas dentro del cuerpo. Ok, entonces, la señal crea qué, movimiento de proteínas. Si yo estoy muerto, ya no hay señal y ya no hay qué, ya no hay movimiento de proteínas. El movimiento de la proteína crea conducta. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Tu conducta se debe a qué, a las señales que recibimos del medio ambiente. Las señales del medio ambiente. Algo muy interesante y muy importante. La medicina actual dice que las señales que mueven a las proteínas, sólo son de tipo qué. ¿De tipo qué? Químico. Esa es la razón por la que tenemos medicamentos. Tomamos un medicamento para modificar la conducta de las proteínas y la medicina dice que todas las señales son de tipo químico. Pero la nueva medicina dice que la energía es cien veces más efectiva que la química para modificar la biología. ¿Qué quiere decir esto? Como que la energía es cien veces más efectiva que la química para modificar la biología. Movemos, nos movemos gracias a engranajes de proteínas. Si se entiende eso, ¿verdad? Estamos hechos de proteínas y estamos vivos. Eso quiere decir que la proteína se está moviendo y funcionamos en base a eso. La ciencia médica dice que la única forma de hacer el movimiento de las proteínas es en base a química. Pero aquí estoy diciendo que la energía es cien veces más efectiva que la química para modificar la biología. Ese es mi brazo, ese soy yo. Ahí estoy recibiendo una terapia de láser, de luz. Es una terapia, se podría decir, de energía. Pero como si fuera que administrada intravenosa, como si fuera un medicamento. Pero no estoy administrando química, estoy administrando ¿qué? Estoy administrando energía, estoy administrando luz. Luz roja, luz verde, luz azul, luz amarilla. Cada onda, cada rayo de luz tiene diferente, según la luz, es la, ¿cómo se podría decir? Según la frecuencia, la onda de la luz, es la propiedad terapéutica. Por ejemplo, el rojo, la luz roja es antiinflamatoria. Mi esposa que está aquí dice que ya, mi esposa que está aquí dice que ya me volví loco, porque puse luz roja en el baño, en la regadera. ¿Cuánto estamos ahí? Diez, quince minutos con luz roja. La luz roja es antiinflamatoria, la luz amarilla es antidepresiva. Estamos administrando, estamos administrando luz intravenosa como si fuera qué, como si fuera un medicamento, como si fuera químico. Ese es un paciente mío con un accidente cerebrovascular. Le estamos poniendo diferentes intensidades de luz, luz roja, luz verde, luz ultravioleta, directamente en el cerebro como antiinflamatorio. Y el paciente va mejorando. ¿Sí se entiende? La energía es más efectiva que la química para modificar la biología. Vamos a ejemplificar todo lo que les he estado hablando hasta ahorita. ¿Qué somos nosotros? Sí, somos células y las células están hechas de proteínas, ciento cincuenta mil proteínas. Entonces somos proteínas, ahí está la proteína. Y responde, y la proteína responde a las señales, ¿verdad? Entonces, si juntamos una proteína y una señal, que la señal viene del medio ambiente, que las señales pueden ser moléculas químicas, ¿sí? Pueden ser químicos, pero también tenemos señales de energía y esa energía se puede llamar como fuerza vital. Entonces, la proteína a través de las señales va a crear, ¿qué? Movimiento de proteínas y ese movimiento de proteínas crea comportamiento. Dependiendo de la proteína y dependiendo de la señal, vamos a tener el comportamiento, es salud o enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una mala proteína, podemos enfermarnos y si tenemos una mala señal, también podemos enfermarnos. Esto ya es epigenética pura. Entonces, a ver si me ponen un poquito de atención, porque esto quiere decir que si la proteína en movimiento, con adición de una señal, crea comportamiento, quiere decir que para producir una enfermedad, solamente hay dos cosas que pueden producir una enfermedad, cualquier enfermedad. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden producir una enfermedad? O que la proteína esté mala, o que la señal sea mala. Y aquí vienen, como se dice, buenas noticias y malas noticias. La proteína efectivamente puede producir enfermedad, pero sólo podemos echarle la culpa a las proteínas, a una mala proteína en el 5% de las enfermedades. El 5% de personas que están enfermas, nos pueden decir que están enfermas, porque tienen un defecto genético hereditario, propiamente dicho. Por ejemplo, una trisomía 21, síndrome de Down, es un defecto genético hereditario en sus proteínas, en la codificación de sus proteínas en el ADN, algo está malo y por eso tienen ese defecto genético. Entonces, ¿qué pasa con el 95% de enfermedades? El 95% de enfermedades vienen por la señal. La señal está mala y sólo hay tres formas de que la señal sea mala. Y ahorita vamos a ver cuáles son. La primera forma de que la señal esté mala o está interrumpida, es primero un trauma. Una persona que sufre un accidente de tránsito y se golpea la médula espinal y la médula se bloquea, se rompe la médula y ya no hay comunicación, es un trauma, ya no hay señal nerviosa, ya no hay señal eléctrica. Entonces, por un trauma se puede tener una alteración, de qué, de la señal y qué pasa si ya no hay señal, ya no hay movimiento de las proteínas y ya no hay función, la persona pierde la función de las piernas. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Qué otra cosa puede producir una alteración de la señal? Las toxinas, toxinas de los alimentos, sí, pero no solamente de los alimentos, las toxinas del medio ambiente. Yo me peleo con mi esposa por los ambientadores, son químicos, son toxinas químicas en el ambiente. ¿Y qué otra cosa nos puede producir una alteración de la señal? ¿Qué es más importante que estas dos juntas? La mente, ¿a qué me refiero con la mente? ¿De qué forma la mente nos puede producir una mala señal? El estrés. Los pensamientos. Si tenemos pensamientos positivos, vamos a transmitir energía positiva dentro de nuestra vida. Si tenemos pensamientos pesimistas o pensamientos negativos, estos también se traducen en forma de enfermedad. Y esta, es la peor manera de afectar la señal dentro de la biología. Acuérdense, la señal más la proteína crea comportamiento, el comportamiento crea, la proteína crea movimiento y el movimiento crea comportamiento. Entonces, si le estamos dando una mala señal a las células del cuerpo con pensamientos negativos, con el tiempo vamos a producir enfermedad. Entonces, respondemos a las señales del medio ambiente. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí está la célula, ahí está la proteína. La proteína, la señal, va a activar el movimiento y va a activar un comportamiento, que ese comportamiento va a ir dentro del ADN, dentro del núcleo y va a activar o desactivar genes, dependiendo del tipo de señal que recibamos del medio ambiente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos saben que la carne roja es cancerígena? ¿Por qué? Muy bien, ahí les va. Comemos carne roja, es una señal. Se podría decir, dentro de lo que les dije, que es una, es una dentro, que está dentro de las toxinas, entonces altera la señal. Cuando esa señal llega al nivel de los genes, cuando lo que comemos llega al nivel de los genes, porque llega al nivel de los genes, la carne roja va a activar dos genes, bueno, va a activar uno y va a desactivar el otro. Va a desactivar un gen que se llama el gen P53, que es el guardián y protector del ADN. Es el gen que ve que el plano del ADN se codifique correctamente. Desactivamos ese gen y el plano puede salir alterado y puede producir enfermedad. Y otra cosa que produce la carne roja es la activación de un gen que se llama el Carras. ¿Cuántos han escuchado del gen Carras? El gen Carras es el responsable de la mutación genética para el cáncer de colon. Por eso, cuando uno come carne roja, tiene 18 o 20% más probabilidad de producir cáncer de colon, porque se activa un gen. Y así es como se activan los genes, por la comida, por la señal. ¿Sí se entiende? Estamos desactivando el Gp53, que nos protege de mutaciones, o sea, de cáncer, y estamos activando un proto-oncogen, el gen Carras, que es un gen responsable del cáncer. Ese es el mecanismo por el cual la carne roja produce cáncer de colon. Entonces, estamos hablando de señalización celular. ¿Qué quiere decir esto? Somos, somos las células, les dije que eran como seres humanos en miniatura, somos igualitos, las células son igualitas a nosotros, en miniatura. Vamos a ver, ya se puso, vamos a ver, por ejemplo, ahí tenemos una membrana celular, del lado izquierdo, tenemos una proteína que se llama receptora, y del lado izquierdo tenemos una proteína efectora. entonces, una señal del medio ambiente llega ahí a la proteína receptora, esas proteínas que ven abajo que se llama proteína G, esas proteínas, cuando llega la señal a la proteína receptora, esas proteínas cambian, ¿qué es lo que hacen? cambian la forma, produce movimiento, y entonces la proteína efectora se abre y deja pasar la señal dentro de la célula. Este tipo de receptores lo podemos encontrar en todas partes del cuerpo, pero principalmente en el tacto, en los sentidos, en el tacto, en la nariz, en el oído, en los ojos, todo funciona básicamente de la misma forma. Y eso es lo que estamos estudiando actualmente, algo que se llama la transducción de señal, cómo esas señales del medio ambiente afectan la biología. Eso es la epigenética, algo que está arriba de los genes, cómo las señales del medio ambiente van a activar o van a desactivar genes y nos van a conducir a salud o enfermedad dependiendo de las señales del medio ambiente. Entonces, volvamos acá un ratito. La proteína receptora y del otro lado tenemos la proteína efectora y las proteínas de abajo que se cambian y se ajustan y se mueven dependiendo de la señal, cómo creen que se llama esa llave. Esa llave que está abajo se llama percepción, cómo nosotros respondemos al medio ambiente. si entramos a un cuarto frío que nos da nos da frío estamos respondiendo a una señal del medio ambiente cómo respondemos a una señal del medio ambiente entramos a un cuarto y nos da frío y qué hacemos pues nos tapamos nos abrigamos básicamente es eso es por la percepción recibimos las señales del medio ambiente y respondemos de acuerdo a eso entonces la proteína receptora es conciencia de qué del medio ambiente y la proteína afectora es la sensación física entramos a un cuarto de frío la proteína la proteína receptora está en la piel que mide calor y temperatura nos dice que está frío entonces entonces nos tenemos que abrigar esa es la sensación física entonces la llave que mueve la biología se llama cómo percepción esa es la llave que mueve la biología la percepción cómo es eso me van a decir entonces qué es la percepción la percepción es una conciencia de las cosas a través de qué conciencia de las cosas a través de los sentidos físicos entonces la llave que controla la biología qué es la percepción no son los genes si se entendió conciencia del medio ambiente y la sensación física la llave que controla su biología se llama percepción vamos a llevar esto un poquito más a fondo para que me entienda y la percepción qué es la percepción es una creencia por ejemplo si yo tengo una percepción mala de la vida en mi mente un pensamiento una percepción mala de algo yo le transmito toda esa percepción dentro de las células y eso puede cambiar toda la biología y nos puede llevar a una enfermedad si se entiende las células no saben las células no saben si es correcto o incorrecto lo que estoy pensando la percepción que tengo las células solamente responden a la percepción que recibimos de la mente si se entiende ok entonces el control no está el control no está en los genes el control está sobre los genes ahí tenemos el núcleo y ahí tenemos el ADN girando y el ADN está compuesto les explico rapidito que está compuesto 50% de ADN y 50% de proteínas entonces vamos a explicar un poquito cómo desde el gen se va a hacer o se va a manufacturar una proteína ok a ver si se reproduce el video muy bien ahí tenemos ahí tenemos el cromosoma el gen va a llegar una señal del medio ambiente se coloca sobre la proteína y que va a producir va a producir el movimiento de la proteína se va a abrir y queda al descubierto el ADN llega una proteína y crea una copia del ADN que se llama ARN luego se va la señal y la proteína se vuelve a cerrar así es como funciona la proteína entonces dependiendo de una señal del medio ambiente es como como vamos a responder con producción de proteínas diferentes entonces un gen puede producir hasta treinta mil proteínas diferentes y esto es importante o no les dije hace un momento que la el mapa del genoma humano tenemos 23 mil genes que no tenemos suficientes genes para codificar todas las proteínas pero aquí tenemos que un gen puede codificar treinta mil proteínas distintas y esto es importante o no ¿por qué? ¿por qué? porque si tenemos fíjense si tenemos una mala señal ya sea por trauma por un accidente ya sea por comida chatarra o por X cosas o ya sea por un problema emocional de la mente de un gen con un gen malo podemos producir treinta mil proteínas malas y eso se traduce en enfermedad si se entiende por ejemplo ¿qué tenemos ahí? dos bebés ¿y qué son? son gemelos idénticos son genéticamente iguales si les hacemos un mapeo genético van a ser van a ser iguales los genes pero al pasar los años dos cinco diez quince veinte años les volvemos a hacer otro mapeo genético ¿y qué creen que va a pasar? van a ser diferentes los genes ¿por qué? porque aunque vivan juntos reciben señales diferentes del medio ambiente entonces ¿quién controla la biología? el medio ambiente las señales ¿ok? entonces el dogma central de la medicina que dice que el ADN que la dominancia o que la primacía es del ADN y que este se replica en el ARN que es la copia para crear la proteína si se acuerdan el video que les puse donde se abre y sale la copia del ADN nos olvidamos de algo de las proteínas reguladoras las proteínas reguladoras que tienen el control epigenético y que son las señales del medio ambiente las que rigen nuestra biología entonces no tenemos como se diría no tenemos una primacía de los genes no estamos dominados por los genes estamos dominados por las señales del medio ambiente vamos a poner otro ejemplo volvemos volvemos al plato de al plato de cultivo nosotros cuántas células somos 50 billones de células vamos a suponer que nosotros somos como el plato de cultivo un plato de cultivo cubierto de piel con 50 billones de células si yo agarro este plato de cultivo que soy yo y lo pongo en un ambiente malo que va a pasar me estoy exponiendo a señales a señales malas que va a pasar las células se van a enfermar y si ustedes van con un médico que es lo que les va a decir el médico están las células están enfermas necesitamos que medicina pero la energía es más fuerte que la química ahora yo agarro mis 50 millones de células y me salgo de un medio de un medio malo y me pongo en un medio bueno que va a pasar con las células se van a empezar a sanar eso es epigenética por eso por eso las charlas que viene a continuación son muy importantes para revertir enfermedades porque con todos los consejos que nos van a dar vamos a salir del medio malo y nos vamos a poner en un medio de cultivo bueno y qué pasa con las células en un medio de cultivo bueno se sanan entonces si yo soy un cultivo si yo soy un plato de cultivo con 50 millones de células lógicamente tengo un medio de cultivo cuál es el medio de cultivo cuál es el medio de cultivo nosotros tenemos si nos cortamos el medio de cultivo se sale la sangre es el medio de cultivo si se acuerdan lo que les dije de las células madre en un medio de cultivo se forma hueso en otro medio de cultivo se forma tendón en otro medio de cultivo se forma grasa el medio ambiente modifica la biología entonces si nosotros somos 50 millones de células y tenemos el medio de cultivo que es la sangre entonces dependiendo de la sangre vamos a tener salud o vamos a tener enfermedad y cómo modificamos ese medio de cultivo es pregunta la nutrición es fundamental para el medio de cultivo Elena dejó y hablaba de epigenética hace muchos años el organismo humano es una máquina maravillosa pero se puede abusar de ella la transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debiera estar informado sobre este asunto la transformación del alimento a sangre buena entonces si el alimento se puede transformar en sangre buena también el alimento puede transformarse en qué en sangre mala depende de la nutrición depende de la alimentación ingeridas como alimento la carne perjudica perjudica a qué a la sangre se obtiene sangre de mala calidad se obtiene un medio de cultivo malo y si estamos en un medio de cultivo malo qué va a pasar pues nos vamos a enfermar el cáncer los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por consumo de carne cuando dejo de comer carne voy a cambiar el medio de cultivo del cuerpo y me voy a poner en un lugar de en un lugar que favorece a la salud el consumo de carne de animales muertos tiene un efecto perjudicial sobre la espiritualidad ahorita voy a hablar de eso lo vamos a pasar adelante no podemos vivir solo de aire tampoco ni tampoco podemos conservar la salud a menos que tengamos qué alimentos nutritivos a fin de que los niños y los jóvenes tengan salud alegría vivacidad y músculos bien desarrollados deben estar mucho al aire libre actividad física no solamente repetir las cosas por repetirlas tenemos que alimentarnos bien hacer ejercicio ¿por qué? porque son las señales que le estamos dando al cuerpo si le damos malas señales vamos a producir enfermedad y esta es esta es la razón la inactividad la falta de ejercicio físico ¿qué dice? ¿qué hace? debilita el organismo Dios creó a los hombres y mujeres para ser activos y útiles entonces una de las cosas que modifica nuestro medio de cultivo que es la sangre es la nutrición y también las señales las señales ¿de dónde? del medio ambiente todas las señales del medio ambiente nosotros las percibimos ¿por qué? por la mente ¿si me explico? entonces vamos a tener las señales del medio ambiente tenemos la percepción la percepción es la llave de la biología pero aparte de la percepción tenemos la mente y la mente interpreta de acuerdo de esas de acuerdo a esas interpretaciones el cerebro va a crear va a crear neuroquímicos que van a viajar a la sangre y esos neuroquímicos que llegan a la sangre van a activar van a desactivar genes para producir salud o para producir o para producir enfermedad ¿si se entiende? si tenemos una mala percepción de algo estamos equivocados en algo entonces las señales químicas del cerebro de todas formas se van a producir van a llegar a las y a través de la sangre la sangre ¿a dónde llega? la sangre llega a todo el cuerpo entonces y va a producir un cambio en el comportamiento de los genes entonces la percepción y la interpretación miren esta cita que encontré la mente es energía vital por medio del del cerebro el señor quiere que nuestras mentes sean claras y precisas capaces de ver puntos importantes en su palabra y en su servicio para hacer su voluntad y luego dice esta clase de alegría fomenta la que la circulación de la sangre se le imparte energía vital a la mente por medio del cerebro por eso nunca debiera ser sedado por medio de narcóticos ni excitado por medio de estimulantes ahí me disculpan los que les gusta el café porque el café es un estimulante ok el cerebro los huesos y los músculos deben ser conducidos para que actúen armoniosamente de manera que todos funcionen como máquinas bien reguladas y que trabajen sincronizadamente entonces quien es quien es el que imparte la energía al cuerpo la mente nuestros pensamientos son energía no los podemos ver no los podemos medir pero si lo podemos sentir porque ustedes saben como se sienten cuando están al lado de alguien que aman y cuando están al lado de alguien que no los pensamientos son energía la energía eléctrica del cerebro aumentada por la actividad mental vitaliza todo el organismo y eso es de ayuda inapreciable ¿para qué? para resistir la enfermedad 1903 nos estaban hablando de epigenética como la mente puede controlar el cuerpo y resistir la enfermedad ok muy bien entonces ahí tenemos la mente y le voy a pedir a todos que cierren los ojos un momento cierren los ojos cierren los ojos por favor y vamos a pensar en la persona que amamos ok listo pueden abrir los ojos ustedes pensaron en la persona que amaron entonces su cerebro liberó oxitocina dopamina vasopresina hormonas de crecimiento si yo agarro esas sustancias y las pongo en un plato de cultivo las células crecen hermosas eso produce crecimiento ok ahora les voy a pedir que piensen en algo que les da miedo pensaron en algo que les dio miedo en que pensaron en que pensaron no me quieren decir bueno bueno pensaron en algo que les dio miedo entonces la mente que liberó hormonas de estrés liberó cortisol liberó norepinefina liberó citocinas en sí enzimas inflamatorias que quiere decir esto que podemos producir salud o enfermedad solamente con el pensamiento solamente pensando en eso y algo muy importante cuando estamos en una situación de miedo de estrés o de ansiedad detenemos el crecimiento del sistema y algo muy importante no podemos estar en las dos situaciones al mismo tiempo o estás del lado del amor y de la felicidad o estás en el lado de la protección del miedo o de la tristeza si me explico no se puede estar en ambos lados al mismo tiempo y esto es algo muy interesante que dice que la religión es la verdadera ciencia de que de la curación ¿por qué? porque vamos a mirar a quién vamos a mirar al médico de médicos quién es el médico de médicos la religión es un principio del corazón no una palabra mágica no es un truco de la mente mirando miren sólo a Jesús esta es la única esperanza de obtener vida eterna esta es la verdadera ciencia de la curación para el cuerpo y para el alma la mente no debe tener como centro a ningún ser humano sino sólo a quién a Dios lo que nos venden ahora como meditación como el yoga el mindfulness todos esos que hay de autoayuda ¿en quién se centran? se centran en uno mismo podemos obtener paz mental podemos obtener desarrollo vamos a tener todo el poder para resistir las adversidades todo se centra en el yo pero la verdadera ciencia y la verdadera curación está donde así es algo muy importante que decía la hermana que es el estrés bueno hay dos tipos de estrés hay un estrés bueno y un estrés malo ¿quién me dice cuál es el estrés bueno? hay algo que se llama eustrés que es el estrés bueno por ejemplo el ejercicio el ejercicio es un tipo de estrés estamos estamos dándole un poquito de estrés al cuerpo pero es un estrés bueno y está algo que es el estrés malo que es el distrés y de ese es el que estamos hablando 75 a 90% de las consultas que podemos ver en todo el mundo están relacionadas con el estrés y de quién estamos hablando cuando hablamos de estrés de la mente entonces una mente que tiene pensamientos alegres una mente que tiene pensamientos positivos una mente que se enfoca en el agradecimiento una mente que está enfocada en hacer cosas buenas va a secretar ese tipo de neurotransmisores y una mente que tiene miedo una mente que está preocupada que está bajo estrés que es lo que va a secretar otro tipo de neurotransmisores y lo importante que les dije que no podemos estar en o estamos avanzando en el crecimiento o con las hormonas del estrés detendemos el crecimiento del sistema ¿cómo funciona esto? facilito recibimos una señal del medio ambiente que llega al hipotálamo del hipotálamo pasa la hipófisis y la hipófisis manda una señal a la glándula suprarrenal y esta es la que va a liberar todas las hormonas del estrés el cortisol esto es muy bueno si nos está persiguiendo ¿quién? un león ¿por qué? porque el cerebro manda la señal oye te está te está persiguiendo un león la señal va a las supranales se segrega cortisol y hace que la sangre vaya a los brazos y a las piernas ¿para qué? para poder salir corriendo esto es muy bueno cuando está persiguiendo un león porque después que nos deja de perseguir se baja el estrés pero si estamos estresados por pagar la renta porque el familiar está enfermo porque en el trabajo no no aceptan lo que estoy haciendo si estamos estresados por esto provoca que un estrés crónico y una cosa tus células no saben si te está persiguiendo un león o si estás estresado por cosas del trabajo secreta el mismo cortisol la misma respuesta y otra cosa esa es una la otra cosa que hace ahora vamos a suponer que yo tengo una enfermedad tengo una bacteria intestinal y tengo diarrea y me está persiguiendo un león que es lo que hace el organismo que es más importante la bacteria intestinal o salir corriendo de león salir corriendo de león esa es otra cosa que hace el estrés el estrés debilita el sistema inmune y no podemos pelear contra bacterias o contra parásitos que tenemos en el cuerpo si se entiende ok entonces tenemos entonces tenemos dos mentes una es la mente consciente que está aquí en el lóbulo frontal que es lo que nos da la identidad y la creatividad ahorita todos están aquí y me están oyendo aquí con la mente consciente por eso dijo David que donde donde debería estar impresa la ley de Dios en donde en la frente los judíos se la pegan pero no se trata de eso se trata de la mente consciente ahí también están nuestros deseos nuestros sueños nuestras aspiraciones la mente consciente es muy es muy interesante podemos viajar en el tiempo con la mente consciente yo les pregunto donde estuvieron la semana el sábado pasado donde estuvieron y la mente consciente los lleva a donde estuvieron donde van a estar el próximo miércoles si tienen alguna actividad o algo que hacer la mente consciente les dice los viejas podemos estar en el pasado podemos estar en el futuro podemos estar en el presente como estamos ahorita esa es la mente consciente también es también es donde tenemos que el pensamiento el pensamiento positivo en la mente consciente aquí en la corteza frontal y tenemos otra cosa otro tipo de mente que se llama que subconsciente el subconsciente funciona como un aparato de grabación y reproducción ahí están nuestros hábitos ahí es donde están los hábitos ahí es donde están los instintos y donde están las experiencias de vida muy bien ¿cuántos vinieron aquí manejando un coche? y vinieron manejando un coche con el consciente o con el subconsciente con el subconsciente porque ni se fijaron el coche solito vino tuvieron que tuvieron que manejar con el consciente la primera vez que aprendieron a manejar para darse cuenta de las cosas y luego ya se hace un hábito y es la mente subconsciente la que maneja puedes venir platicando escuchando música el subconsciente son los hábitos y son las experiencias ahora viene lo interesante el consciente tiene una actividad de 14 ¿cuánto? de 40 impulsos nerviosos por segundo esa es la actividad de la mente consciente puede transmitir hasta 40 impulsos nerviosos por segundo ¿cuántas creen que puede transmitir el subconsciente? el subconsciente puede transmitir hasta 40 millones de impulsos nerviosos por segundo es por eso que aunque queremos hacer algo bueno comer comida buena nos gana el hábito ¿por qué? pues por eso porque es 95% del cerebro ustedes saben cómo dominan o cómo doman perdón a los elefantes en la India cuando los elefantes son pequeños ¿de qué tamaño es un elefante pequeño? les amarran una soga en una pata y lo ponen en un poste y el elefante por semanas por meses incluso por años trata de trata de zafarse hasta que se da cuenta de que cuando tiene la soga amarrada en la pata ya no se es ímono es eso quiere decir que no se puede mover y ahora y ahora el elefante es un adulto un adulto pesa 4 o 6 toneladas tú lo amarras a una casa y te tumba la casa entera ¿verdad? pero tú a ese elefante adulto le amarras la pata y el elefante ¿qué creen que hace? no se mueve ¿por qué? porque ya sabe que cuando tiene la pata amarrada no se puede mover y no necesitas amarrar la soga a nada solamente amarrándole la pata al elefante ese es el poder que tiene que ese es el poder que tiene el subconsciente y por eso en estos sábados que vienen vamos a aprender métodos y aprender formas para cambiar ¿qué? para cambiar nuestros hábitos nuestra forma de comer pero también deberíamos aprender a cambiar nuestra forma de de pensar porque es más importante es más importante que los alimentos la forma de pensar las señales que recibe el cuerpo muy bien vamos a terminar rapidito con esto que agregué este vamos a suponer les voy a contar una historia esa es una son limaduras de hierro agarramos un pedazo de hierro las ponemos en una lima con una lima limamos y obtenemos ¿qué? limadura de hierro y ahora vamos a hacer vamos a hacer un experimento esas limaduras de hierro las vamos a poner dentro de un salero y el salero vamos a vamos a esparcir las limaduras de hierro dentro de encima de una hoja blanca entonces tenemos la hoja blanca y ponemos y esparcimos así el salero en la hoja blanca y ¿qué tenemos? tenemos limaduras de hierro distribuidas al azar ¿si cierto? bueno tiramos la hoja ponemos otra hoja nueva y esparcimos con el salero las limaduras de hierro ¿qué va a pasar? pues exactamente lo mismo y lo podemos hacer una cinco diez veinte veces las limaduras de hierro se van a agrupar o se van a poner al azar a como caigan ¿si se entiende? ok entonces vamos a cambiar el experimento vamos a ponerle debajo de la hoja blanca vamos a poner un imán y vamos a esparcir con el salero igual y ahora ¿qué pasó? ¿qué ven ahí? las limaduras de hierro se agruparon en un patrón específico y ese patrón específico viene ¿por qué? por el campo magnético ¿de quién? del imán el campo magnético nosotros lo podemos ver o no lo podemos ver no lo podemos ver es invisible pero si podemos ver la forma o el campo magnético de las limaduras de hierro que están a través ¿de qué? de un imán las limaduras de hierro revelan el campo magnético que produce el imán entonces ¿si lo ven? así eso no está al azar o si está al azar es el campo magnético el que hace el que hace que las limaduras de hierro se pongan en esa forma entonces vamos a decir que materia más campo ¿qué es? estructura nosotros somos ¿qué? somos materia ¿y el campo magnético de quién? ¿de la tierra? ¿cuántos saben que el campo que la tierra tiene un campo magnético? el campo magnético de la tierra es visible o es invisible es invisible ¿podemos decir que la tierra el campo magnético de la tierra nos da estructura como humanos ¿o no? ok el campo es la única entidad gobernante de la partícula de la partícula esto no lo dije yo lo dijo Einstein el campo es la única entidad gobernante de la partícula ¿y qué quiere decir esto? esto quiere decir que nadie puede comprender el diseño por ejemplo ahí está el diseño que formó el campo magnético con las limaduras de hierro sin conocimiento del campo magnético nadie puede comprender el patrón de salud y enfermedad sin conocimiento del campo ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si tenemos si tenemos un cáncer ¿de dónde viene el cáncer? tenemos un cáncer de mama ¿de dónde viene el cáncer? el cáncer viene del el cáncer viene fíjense el cáncer viene de la célula o viene del campo ¿qué es lo que hace la medicina moderna actual? la medicina moderna actual se va al gen se va al cromosoma y quiere descubrir la causa de la enfermedad en el gen y en el cromosoma y eso no es así porque la enfermedad no está así ¿dónde está la enfermedad? es como si yo quisiera descubrir el es como si yo quisiera descubrir el diseño de la limadura agarrando una limadura y abriendo la limadura y buscando los átomos de la limadura eso no es posible ¿dónde está dónde está el diseño? está en el campo magnético con la enfermedad funciona muy parecido la enfermedad no está en el gen la enfermedad está en el medio ambiente en el campo alrededor de las células en el medio intersticial es lo que se llama entonces entonces el campo es la única entidad gobernante de la partícula dice Einstein entonces ¿qué es el campo? el campo son fuerzas invisibles en movimiento que influyen en donde en el mundo físico y esto va a ser muy interesante para ustedes porque ustedes conocen algo una definición parecida a esto ¿cuál es? fuerzas invisibles en movimiento que influyen en el mundo físico ¿nadie? ¿qué es el Espíritu? ¿qué es el Espíritu Santo? ¿no es una fuerza invisible que influye en el mundo físico? cuando oramos tenemos poder de intercesión ¿o no? ¿qué es esto? el Espíritu son fuerzas invisibles en movimiento que influyen ¿en dónde? en el mundo físico el Señor da el Espíritu para ayudarnos en toda dificultad para fortalecer nuestra esperanza y seguridad para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón todo está relacionado con la epigenética la mente para dominar el cuerpo vamos a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó en el Pentecostés? ¿qué recibieron los apóstoles? Espíritu Santo ¿y qué hicieron? hablaron en lenguas hicieron muchas cosas tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres entregan al control ¿de qué? del Espíritu entonces el amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder ¿qué? vivificante o sea es un poder que da salud da salud a cada una de las partes vitales el cerebro el corazón los nervios por su medio las energías más potentes de nuestro ser ¿qué? se despiertan y entran en actividad libra el alma de culpa tristeza de ansiedad congoja que agotan las fuerzas ¿de qué? de la vida estamos parados aquí con 50 billones de células enfermas y gracias al poder que tenemos en el Espíritu podemos venir a este lado como cambiar nuestro plato de cultivo de un ambiente malo a un ambiente bueno ¿con el poder de qué? con el poder del Espíritu exactamente con él viene la serenidad y la calma implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir el gozo que hay en el Espíritu Santo un gozo que da salud y vida ¿qué es lo que necesitamos para tener salud y vida? el gozo que nos da el Espíritu ¿ok? el campo es la única entidad gobernante de la partícula entonces podemos decir parafraseando la mente es la única entidad gobernante ¿de qué? del cuerpo la mente lo de arriba lo dijo Einstein yo lo para yo lo parafrasee abajo entonces la mente controla el cuerpo ¿sí o no? ahí les va la mente controla al hombre en su totalidad todas nuestras acciones buenas o malas tienen su origen en la mente es la mente la que adora a Dios y nos vincula con los seres celestiales todos los órganos físicos son siervos de la mente ¿quién controla la biología? ¿quién controla nuestra biología? no son los genes es la percepción y la percepción viene de dónde? la percepción de la mente todos los órganos físicos son siervos de la mente y los nervios son los mensajeros que transmiten sus órdenes a cada parte del cuerpo para dirigir los movimientos de la maquinaria viviente estamos vivos y nos movemos por acción de las proteínas reguladoras estamos hechos de células las células están hechas de proteínas somos engranajes de proteínas y somos proteínas en movimiento y tenemos vida y tenemos movimiento gracias a la acción de que tenemos vida y tenemos movimiento gracias a la acción de que ¿qué pasa? estoy vivo cuando estoy muerto ahí están las proteínas pero no tengo que no tengo que no tengo ruaj no tengo el no tengo el espíritu de Dios entonces cada segundo de la vida estamos vivos gracias al espíritu de Dios no gracias a nosotros mismos por el poder mover los brazos las piernas tenemos digestión respiración pensamiento todo cada segundo de la vida si se entiende muy pocos se dan cuenta del poder de la mente sobre el cuerpo pocos se dan cuenta del poder que la mente tiene sobre el cuerpo una gran cantidad de enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen ¿en dónde? en la mente se los dije se los puse en un momento 95% de las enfermedades son producto del del estrés ¿y dónde viene el estrés? pues de la mente y el cuerpo solo se puede recuperar si se recupera la salud ¿de qué? la salud mental hay que controlar la mente porque ¿qué hace la mente? tiene una enorme influencia sobre la salud la imaginación se descarría y se da rienda suelta y causa graves enfermedades solamente por problemas con la mente este me llamó la atención porque iba a venir mi suegra al final no vino pero ella me dice siempre que no puede salir a la calle porque ella tiene la idea de que el sol le hace daño ¿qué le pasa con el sol? se enferma dice que cuando le da el sol se enferma en la garganta ¿ustedes creen que eso es correcto? el sol es uno de los ocho remedios naturales pero ella tiene la idea de que cuando sale el sol se va a enfermar de la garganta y puede ocurrir o no puede ocurrir porque tiene mala que tiene mala la percepción y como tiene mala la percepción esa es la señal que manda a todas las células de su cuerpo y cuando se expone al sol y eso lo explica Elena de White en otro caso muy parecido dice al mantenerse en la idea de que un baño le causará perjuicio la impresión mental se comunica con todos los nervios del cuerpo los nervios controlan la circulación de la sangre por eso la sangre como resultado de la impresión de la mente queda confinada en los vasos sanguíneos y así pierden los buenos efectos del baño todo esto ocurre ¿por qué? porque la mente y la voluntad impiden que la sangre fluya libremente y llegue a la superficie para estimular despertar y promover la circulación ¿el baño es bueno o es malo? es bueno porque despierta y promueve la circulación pero esta persona si le hacía mal ¿por qué? porque pensaba que le hacía mal y si tú piensas que algo te hace mal te va a hacer mal si tú piensas y estás preocupada porque tu papá y tu mamá tuvo cáncer y tú piensas y estás preocupado porque piensas que tú también puedes tener cáncer ¿qué va a pasar? pues vas a desarrollar un cáncer porque esa es la señal que le estás mandando a las células del cuerpo ¿si se entiende? muy bien entonces en el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto la influencia de de la mente no debe no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente aprovechada debidamente esta influencia resulta ser uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad y muchas veces lo pasamos por alto entonces hay una nueva medicina hay una nueva medicina que se llama medicina cuerpo cuerpo mente que dice esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador si cooperan con él obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor les impartirá su vida al presentarles de esta forma a Cristo les comunicamos un poder y una fuerza valiosa procedente de lo alto esta es la verdadera ciencia que cura que que cura cuerpo y alma ese es el poder de los pensamientos muy bien y Gracias. 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 Gracias.